¿Qué pasa con Patricio? A ver, pues ¿qué pasa? Mi hijo el martes se fue a casa de su papá y pues claro que me entra la angustia porque él está muy bien, él está perfecto, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero pues Santino se fue a casa de su papá y pues no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pues pase el peligro. Ay, perdón, me da. Hasta que pase pues esta situación, él tiene que estar en cuarentena también en casa de papá y pues no puede salir, no puede venir pues conmigo, con mamá, porque pues hay el riesgo de que me pueda contagiar a mi marido y claro que te llenas de impotencia, es mi hijo, mi bebé, lo único que tengo y si en cuanto me enteré lo único que quieres hacer es abrazarlo y protegerlo y que nada le pase, pero pues en este momento pues él va a tener que estar en casa de papá. En cuanto subí el video, Patricio me marcó para decirme que salió positivo y bueno, quédense en casa, por favor, quédense en casa, esto no es un juego, esto no es un juego, quédense en casa, seamos conscientes, por el amor de Dios, los niños van a estar bien, ellos son muy resistentes, son muy fuertes, por suerte a Oda y a Patricio les está dando muy leve, quédense en casa, se los pido, seamos conscientes. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!